La ciudad de México La ciudad de México sí fue fundada en el agua Ahí en la noche nos secuestraron Y nos amenazaban porque si no les llevamos el agua Nos iban a hacer algo Surgió la oportunidad de hacer una película sobre el agua Y bueno, hay esta responsabilidad Hacia esta generación, las futuras generaciones De tomar acción Y bueno, nos pusimos la misión de hacer esta película Para crear ciudadanos bien informados Y que después de una sentada tengan No les quede la menor duda de cuál es el estatus de la situación Y qué soluciones se pueden empezar a implementar ya Para transitar hacia la sustentabilidad El origen de la problemática pues es eso Que la ciudad está en lo que era un lago Y donde el agua normalmente tiende a ir Bueno, la experiencia que tuvimos al llegar a los sitios donde filmamos Fue que las personas tienen una gran necesidad La necesidad de exponer sus historias De exponer sus casos Se espera que les podamos ayudar Que cuando uno llega con una cámara Represente una solución Para ellos que venga de la mano De una solución El hecho de que se conozcan la situación en la que están Lo que ha faltado es Que el espectador en una sentada Y después de 70 minutos Tenga como la visión Más clara y global Porque de nada sirve O de nada ha servido decir que le cerremos Creemos que educando E informando Y empoderando al espectador Con esta visión macro Y con estos Sumings A estas historias Íntimas De toda esta gente Este Pues cualquier campaña Va a estar en muchísimo mejores posibilidades De De tocar el corazón Y la conciencia de la gente ¿No? Por lo que más de 1450 viviendas Fueron afectadas Por las fuertes lluvias del domingo Que superaron la capacidad Año con año Es la misma situación Todo lo perdemos El agua Pero cuando íbamos a estos lugares De agua sucia Y cuando nos topamos Con la espuma Eso fue durísimo Eso fue durísimo Era difícil caminar en ese lugar O sea Era así como Traíamos botas Con Lodo Pero pues no era lodo De agua Y tierra Sino de De esta Mugre Mengambrea Que está ahí pegada ¿No? Cochambre Entonces nos metían Las botas hasta acá Entonces Eso era difícil Era muy muy tenso El olor Era muy desagradable El resultado Era que nos enfermábamos Y no uno La otra O este Es importantísimo Para la Ciudad de México Porque el día Que no haya agua La ciudad Fundada En el agua Va a morir Del DF Nos mandan caca Y se la regresamos En alimentos Y en la manera En la que H2O MX Se puede hacer un instrumento Para aportar A que todos los sectores De la población Empiecen a dialogar Y haya Una cabeza Que le dé una buena dirección Y nos ayude A nivel gubernamental A que se convenzan Que la sustentabilidad Es La única solución Para resolver este problema Que nos quedan 8 o 10 años Para llegar a ella Y es posible Esperemos que no llueva más Porque ya nos dio miedo